A petición del Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de Bellas Artes inició el proceso de intervención en los murales del maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin del Palacio de Gobierno, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio artístico de la entidad tras las afectaciones que provocó el sismo del 19 de septiembre. El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura activó los protocolos de salvaguarda y conservación de los bienes artísticos bajo su resguardo, que contempla la solicitud a Limba para que restauradores del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble realicen revisiones y determinen las acciones que garanticen su preservación. Luz Estela Hernández Telles, jefa de Patrimonio Cultural y Programas del ITC, explicó que la revisión ocular, la generación de evidencias fotográficas y registros, es la primera parte de los trabajos que continuarán esta misma semana para evitar un daño mayor. Hernández Telles explicó que el restaurador de Limba, Ángel Perea, recorrió los murales del Palacio de Gobierno, donde detectó seis abultamientos y grietas que deben ser atendidos para no poner en riesgo el patrimonio de los tlaxcaltecas. Como parte de esta visita, el especialista realizó una revisión ocular al mural del Teatro Xicoténcatl, obra del artista John Fulton, que permitió determinar que no sufrió afectaciones. De manera complementaria, personal del ITC inspeccionó los murales de la Escuela Xicoténcatl en Santa Cruz Tlaxcala y los del Palacio Municipal de Huamantla, ambos realizados por Desiderio Hernández, los cuales no presentan daños. Con información de la redacción, Ahora Noticias.